Habíamos hecho pequeñas casitas, construcciones, cabañas, tanto para comedores como para hospedaje. Y bueno, el terremoto hizo de esto nada. Con Heifer, con esta reconstrucción, con Rostro de Mujer, aprendimos a armar, por ejemplo, las columnas para hacer nuestras casitas un poco más seguras, nuestras cabañas turísticas más seguras. Estuvimos alrededor de 300 mujeres, un pequeño ejército femenino.